hola qué tal amigos bienvenidos al rey de los caminos el día de hoy vamos a hacer vamos a jugar farming simulator acabo de descargar este juego que tiene opiniones muy muy positivas vamos a crear una partida vamos a crear una granja aquí nos da tres opciones nuevo granjero encargado de la granja empezar desde cero a ver ya tienes tierra y algo de equipo empezarás con muchos fondos pero sin tierra sin edificios ni equipo y aquí está muy limitado vamos a elegir el de en medio vamos a empezar en ravenport vamos a iniciar este rey de los caminos rosa no está muy femenina de saber dicen que hay que ser muy hombre para utilizar una camisa rosa verdad a ver este ándale así a ver la gorra de a ver una gorra hace de charingera está genial vamos a poner un chaleco ahí está bien pisco este a ver vamos a dejarlo así continuar estos son algunos modos que tengo que tengo instalados quitamos el de la for que se no me gusta y se me ha olvidado desinstalarlo pero vamos a iniciar ya de una vez bueno la idea es crear una granja y hacerla muy muy grande y pues conquistar ravenport verdad y puedes ir mostrándoles otros mapas y esta serie va a ser para ir creciendo y pues también tratar de hacer un review de cada equipo va a haber muchísimo contenido en este canal sobre farming simulator pues aquí se puede hacer hay muchísimos productos hay muchísima maquinaria y es maquinaria renovada que es lo que me gusta en muchos de las marcas está sus últimos modelos la verdad es que se ve muy bien eso a ver ya ya estamos aquí y dice que quiere comprar algo de tierra y las herramientas necesarias bueno pues ahorita a ver vamos a acá orale orale aquí está la cascada miren les ofrezco una disculpa porque ando un poco enfermo de la garganta y traigo una voz como que muy varonil pero la verdad es que estoy ronco a ver entonces a ver primero vamos a empezar a cosechar lo vamos a tener en dificultad la vamos a poner en fácil ya si quieren después hacemos una granja en modo difícil pero pues para ir conociendo el juego no creen es que la tiempo real le ponemos si bueno y a ver todos sus productos trigo cebada avena a ver cuál está listo para cosechar los que están en amarillo el 2 el 15 a ver qué tiene el 2 y el 15 el 2 tiene cebada si verdad cebada y el 15 tiene colza a ver entonces vamos a empezar a trillar vamos a rentar a ver cuáles gusta amigos a ver yo pienso que voy a empezar con esta tiene 700 caballos de potencia uy esta está muy poderosa esta eh veanla está genial esta cosechadora y luego nos vamos a ir con los cabezales estos cabezales están muy chaparritos son para este todo ese tipo de de grano muy muy pequeño a ver vamos a a ver vamos a a iniciar y vamos a comprar el terreno 2 lo quieres comprar comprar esta tierra por 315 mil 960 si y a ver a ver vamos a esta esta cosechadora tiene algo muy especial que podemos llevarnos el cabezal enganchado sin que vaya estorbando y sin tener que rentar una como que un remolque extra a ver y pues la vamos a llevar bueno la vamos a dejar aquí y luego vamos a comprar un camión a ver a ver yo pienso que este vamos a rentar este lizard este lo vamos a rentar este lo vamos a rentar cambiamos el color o creo que se ve mejor verdad a ver verde me gustó más verde lo vamos a alquilar y nos vamos a alquilar también un muy buen remolque que va a venir siendo este este pastester a ver el color lo ponemos más oscurito o blanco ah blanco así lo vamos a dejar ya para irnos bueno y acá está ya nuestro camión bueno vamos a ir llevando la trilladora encendemos las torretas porque este para que nos vean verdad porque está muy muy grande esta cosechadora nos vamos a ir por aquí ay me lleve el letrero o no a ver ya subimos un poco el volumen y vamos hacia el terreno número 2 que está aquí en la parte de arriba entre el 1 y el 3 1, 2 y 3 ahí están vamos a cosechar la cebada corre a 40 kilómetros buena velocidad tenemos todavía 895 mil pesos y eso lo vamos a utilizar para comprar terrenos e ir creciendo la granja también necesitamos un silo yo creo que vamos a tener que comprar un silo lo más pronto posible para poder almacenar el grano y venderlo al mejor precio porque los precios van cambiando en esta parte de arriba aquí aquí están los precios miren hay por acá si quieren te las explico hasta que lleguemos que tal CR10 uy uy el letrero el anuncio ese ya mero llegamos todavía nos falta se ve genial esta cosechadora eh muy muy moderna y como nos vamos a cruzar ahí a ver por las vías ah no pues acá está la acá está el camino a ver agarramos un montón de vueltas porque está grande y aparte trae el el cabezal no viene el tren vamos con el tren eh porque mete unos sustos que para que les digo a ver nos vamos a ir por aquí por arriba y luego vamos a girar hacia la derecha que onda aquí hay un esqueleto miren órale boom captura órale que padre está ese esqueleto eh y aquí estoy yo adentro miren foto también a ver vamos a iniciar ya con el vamos a cultivar aquí esta cebada y pues a ver nos vamos por acá por el camino para no pisarle al vecino verdad está de muy buen tamaño este eh yo ok y lo vamos a desenganchar lo centramos lo centramos poquito más para adelante ahí ya da la opción de enganchar nos acercamos un poquito más y vamos a desplegar la cosechadora y vamos a entrar aquí nos vamos a ir fijando de este lado qué tal ahí vamos bien vamos cosechando cebada se parece mucho al trigo le bajé la velocidad para verla de afuera uy está bastante enorme este cabezal eh bastante y vamos a dejar esta hilera porque después vamos a empacar vamos a empacar esta paja con una empacadora a ver vamos a acelerar un poco más está bastante poderosa esta máquina eh vamos a 10 vamos a 10 a 10 kilómetros por hora agarramos la parte más larga para que dé menos vueltas llevamos casi 4000 kilos levantamos el cabezal ah caray como se levanta el cabezal creo que ya la apagamos ¿verdad? a ver vamos ahí nos acomodamos un poquito ahí y vemos hacia la parte derecha que no nos vaya quedando ninguna franja Perdón, parte izquierda Ándale a la derecha y voy volteando a la izquierda, ¿verdad? Aquí en la izquierda vemos que no nos va quedando ni una hilera Vamos bien Va generando esa línea para por ahí poder pasar con la empacadora Y generar pacas de paja Me encanta esta cosechadora Muy, muy versátil que es Vamos a volver a entrar Y vamos a contratar a un ayudante porque vamos a ir por el camión ¿Les parece? Ahí ya va el ayudante New Holland CR 1090 ¿Qué tal? Bueno, vamos a abrir el mapa Y vamos a ir, vamos a visitar la tienda Porque aquí está el camión, a ver Vamos a enganchar este remolque Es un remolque bastante grande Este parece como un T-800, ¿no? Ahí es Malo que soy para enganchar Ahora sí nos vamos Este es el tractocamión más grande que tiene el juego Yo instalé un mod del Cascadia que me encanta, la verdad Así que Vamos Le vamos a meter con Tokio a este tractocamión Se escucha muy potente Rebasamos Claro que sí Comper Ahí te voy Creo que ya va a llenar la máquina Creo que esa máquina tiene una capacidad No recuerdo, son como 15 toneladas más o menos Entonces no va a tardar en llenar ya Venimos rebasando como Como buen trailero que soy inconsciente, ¿verdad? Miren la máquina, ya se ve Yo creo que me voy a cruzar por aquí El ayudante ya tiene una tolva llena de grano Ahí viene el tren Cuidado con el tren Lo esperamos Uy A este sí le tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo a los trenes Ah, caray, no hay que pisar el cultivo No hay que pisar, no hay que pisar Aquí vamos Y vamos a estar pendiente del camión Ya está vaciando aquí Ya se va, ya terminó Ey, no la tires Muy bien, ya le queda muy poco La verdad es que está muy pequeño este terreno Y así es como se cosecha la cebada Este cebada Y pues Miren, aquí va dejando estos montones No lo alcanzamos No, 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 no No, 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 no Ahí vamos entrando Ahí es Aceleramos Y cuidamos de este lado Para poder cosechar bien Sin manchones No, es que los ayudantes Son exactos estos, ¿eh? Yo no, yo dejo unas curvas Que Para qué les digo Qué bien se ve esta máquina de adentro, ¿eh? Tiene muchísima visibilidad Me encanta esta máquina Y pues aquí está el tracto Vamos a ver cuántas toneladas Nos da este Este 2 Aquí lo importante es generar dinero Para poder construir la granja Aquí vamos bien Aquí vamos bien Nos aventamos el El 8 Pero aguas con el tren Uy, ahí viene el tren ¿Saben qué? Que no me quiero arriesgar Y le voy a dar por esta parte Si no, es que La máquina rentada La acabamos de alquilar apenas Si llega el tren Y nos da un beso La va a destrozar Vamos a dar Vamos a dar chance De que De dar vuelta aquí Con facilidad Sin tener que bajarnos Hasta las vías Ahí vamos A ver Un poquito hacia acá Sí, vamos bien Sí, vamos bien Como la dirección es trasera Es muy muy fácil Dar vuelta en estas máquinas Ya hasta nos pasamos A ver Yo pienso que ya con ese espacio Damos vuelta bien Cuidamos el lado izquierdo ahora Ponemos control de crucero Ponemos control de crucero Como lo estábamos haciendo Como lo estábamos haciendo al principio Sí, pues ya mero se termina esto Me voy a meter un poquito más Porque ya me salí aquí Ya contratamos un ayudante Pues yo me voy a bajar Yo voy para acá Para el camión Y vamos a ver Cuánto nos cuesta un silo Uh, es que no tenemos Ni terreno, ¿verdad? Híjole A ver Vamos a ver también Qué trabajos hay Aquí podemos ganarnos Un muy muy buen dinero, eh A ver Dos mil pesos Transporta artículos De fábrica de cemento A zona de obras Cosechar El 23 Empacado Empacamos el 1 Abonar Están bien baratos aquí los trabajos, ¿verdad? Uy, ya nos está esperando la máquina Vámonos 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 En el T-800 Roadrunner Roadrunner Ahí es Vámonos Seguro ¡Suscríbete! Vamos a ver cuánto nos están pagando la cebada A ver, vamos a ver el mapa La cebada Ah, es esta, la que tiene como las rayitas hacia arriba Cinco, sí, cinco rayitas, a ver Es esta Elevador de grano central La paga en 1125 Yo creo que la vamos a llevar aquí, ¿no creen? Andamos cosechando el terreno número 2 Y acá está el lago, ¿ya lo vieron? Miren Y aquí está una fábrica también, una empresa Bueno, vamos a agilizar esto A ver, aquí el punto es conseguir dinero Empacado Nos pagan 7000 Cosechar el campo 15 Uy, pues este lo podemos hacer con Y lo tenemos que llevar Ese está bien, ¿eh? Yo creo que sí lo vamos a aceptar A ver Más de la línea Más de la línea Más de la línea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy, llevamos ya 35 toneladas, vean. Todavía hace falta. A ver. Listo, ya terminó. Metemos el tubo. Y aquí nos falta esta parte. Y ya casi acabamos aquí. A ver. Ok, vamos bien. Ya vamos a terminar. Vean lo que nos hace falta. Ya estamos en la parte final prácticamente. Y lo que vamos a hacer es vender este terreno para comprar otro. Y con esos 45 mil, pues, irlos reinvirtiendo, no sé, en un silo o en otro terreno chiquito para poder avanzar y avanzar y crecer esta granja. Ahora, ¿qué les parece? Una vuelta, bueno, una pasada nada más y se acaba esto. Agarramos así el circulito este que hacemos para acomodarnos. Y pues ya prácticamente nos llevamos lo que hace falta. Llevamos 4000 kilos, 4 toneladas. Y ya se acabó esto. Tenemos 894 mil pesos. Y pues vamos a evitar estar contratando ayudantes, ¿verdad? A ver, vamos a apagar esta cosa. Bajamos el cabezal. Y vamos a descargar estas 4 toneladas y media que traemos. Extendemos el tubo. Y pues hay que cuidar de no pegarle al remolque. Despacio, 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 porque averíamos el cabezal. Uy, ya pegamos. Ahí vamos a ver el tubo, ¿dónde está? Ahí está. A ver, más para adelante. Listo. Y, pues, vamos a ver cuánto tenemos. 48 toneladas. A ver. Vamos a checar cuánto nos darían más o menos por esas 48 toneladas. Aquí en el elevador de grano central, está 1125, la pagarían. Muy bien, pues. Este, vamos a poner aquí en rápido. Y que no se marchiten las plantas, ¿verdad? Suciedad normal. Bueno, ya está mejor ahí. Muy bien. Entonces, nos vamos al elevador de grano central. ¿Sí? O del puerto. Vamos al elevador de grano central. A ver, ya se me olvidó, muchachos. A ver. ¿Dónde es? Es... El elevador de grano central. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! Pásate, carrito. Pásate. Vamos a agarrar un poco de vuelta. A ver si nos atoramos. Ya pegamos acá. ¡Ah, caray! ¿Qué onda? ¿Ya nos atoramos o qué? A ver, pues vamos a descargar la cebada aquí. Teníamos 894.000 pesos. Estamos descargando la tolva de adelante. Este remolque trae dos tolvas. ¡Uy! Nos va a ir bien, ¿eh? Uy, ya da a ver. La de atrás. 32 más 22. Son como 54. Más o menos fue lo que... Lo que ganamos. Ah, caray, ¿ya nos embancamos aquí o qué onda? Está muy cerrado aquí, hombre. Tenemos que salir a jalones, pero salimos de aquí, ¿eh? ¡Uy, qué caray! A ver, ¿y si lo pegamos? De este lado. ¡Ándale, ya salimos! Hoy. Sí, pues al cabo es alquilado, ¿verdad? Ahí está. Bueno, amigos, ya tenemos 948.000 pesos. Y, pues, este fue todo el video de hoy. Para la siguiente vamos a seguir cosechando. Y, pues, a seguir generando más dinero. Ya tuvimos ingresos. Vamos a finanzas. Para que vean. ¿Qué onda? ¿Se trabó esto o qué? Creo que se había trabado. A ver, tuvimos ingresos hoy de 54.000 pesos. Y, pues, bueno, nos vamos a esperar a la siguiente cosecha. Esto fue todo. Que pasen un excelente día. Gracias. Suscríbanse a mi canal y denle like. Hasta luego. Hasta luego.